La alcaldía rellenará un tramo de la avenida San Agustín a la altura del octavo anillo luego de que fuera socavado por la lluvia. Los vecinos alertaron de la situación este lunes. El cazador urbano tiene el informe. Esta es la avenida San Agustín octavo anillo de la ciudad. Los vecinos ayer expresaron preocupación por las condiciones en las que se encuentra. Hoy las autoridades dan una respuesta. Recordemos que vecinos de la avenida San Agustín ubicada en el octavo anillo de la ciudad denunciaron que una parte de la avenida podría caer por el peso de los vehículos que circulan a diario. Peligroso es que se caiga un camión o para uno mismo que se derrumbe y se adentra al agua. Este es un problema constante. Lo mismo pasaba con el canal que está más atrás. Hoy el director de infraestructura vial de la alcaldía, Fernando Rocha, se refirió a la denuncia y explicó por qué no se atendió el problema de forma inmediata. El trabajo prioritario, como les digo, es rellenar, rellenar completamente todo y compactar lo que es la parte de que está emboladizo el pavimento. Esa parte de ahí lo vamos a rellenar todo y con eso vamos a darle solución. Que tengan paciencia, ¿no? Que tengan paciencia. Todo el mundo sabe que hemos estado en cuarentena, nadie ha salido a trabajar, o sea, prácticamente las calles. Las calles han estado, digamos, así, olvidadas. Mientras continúan con el reclamo de una refacción definitiva para evitar problemas futuros. Y un arreglo definitivo, así como hicieron, digamos, allá en el puente de Juliolet y más allá, ¿no? Ahí ya no, ahí no tienen ningún problema ya. Necesitamos restaurar y ya, ya, porque de otra manera se va a volver otra vez a deshacer. El lugar no está señalizado aún. Los vecinos piden que se haga algo para evitar algún tipo de accidente, porque la circulación vehicular aumentó. Ahora tienen que venir a señalizar, poner algo aquí, porque este es peligroso esto. Y siempre ha sido así, siempre lo acomodan y otra vez no se vuelve a hacer esto. Es muy peligroso y esto no es de ahorita, hace rato ya que está así. Por lo menos a poner señales para que no se acerquen a la orilla. Conocida la denuncia y escuchada la palabra de la autoridad a la que corresponde el problema, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos. ¡Gracias!